¿Quién de banda? Sean bienvenidos a otro episodio más del World Truck de Watch Dogs 2 Chiquitas Vamos a ver qué tal nos da en este asunto mamalón Y acabamos de plantarle un P.E.M. al, digamos, al Grinch Jr. O sea, un robot, güey, o sea, así de triste es la historia de ese de Grinch ¿Intentas derribar a Goliath? Cuantas más saquemos a la luz, más antorchas y horquetas veremos aparecer ¿Seguro que quieres comparar a tus seguidores con unos aldeanos furiosos? No, amigo, pero la gente está enojada, quiere recuperar lo que es suyo Oye, oye, o qué, asegúrate de señalarles los monstruos adecuados, ¿de acuerdo? Como sea, el tema es que entrarás a Tidys a jugar con sus robots Ay, carajo, ¿y cuándo se decidió eso, amigo? Jugando piedra, papel y dinamita Pero lo hicieron sin mí No, pero si empatábamos, ganabas Grinchaco, papel y yo, dinamita ¿Dinamita? Es una versión local Técnicamente se cancelan el uno al otro Ok, parece justo Y lo envié a uno de los almacenes de Tidys Tiene la delicada tarea de leerse el maldito manual Y cuando vayas a la puerta principal y consigas los números de los modelos Él te dirá los códigos por defecto Yo estaré cerca con los planos del sistema eléctrico Manos a la obra Ah, sí Buena cacería Buena casa Ok, dice nueva misión disponible Uy, se me acaban de dar una misión ¿Cómo que nueva misión disponible? No mames Bueno Vamos a ver, mapa Ok, está relativamente cerca Pero presiento que está más cerca Si me teletransporto acá Puta madre, no se puede No se pinches puede, güey Tampoco esto O sea, no se pinches puede, cabrón Aquí sí se puede, pero ya, ya, qué madre No, mejor Aquí había una moto, güey Aquí está, chiquita ¿Qué dice aquí, güey? Dice Silicon Valley De Tech City Ok Silicon Valley La ciudad de la tecnología Bastante normal el título Oh my god Oh my god Oh my god Ay, lo siento Terminé chocándome con ese vato De todas maneras, güey Voy a agarrar un atajo, señores Claro que sí Porque para eso se inventaron Los pinches atajos Madre de Dios Madre de Dios No Hasta la voz se me fue, güey Mi moto No, 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 no Mamen, güey No mamen el putazo que me acabo de dar, eh Eso 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 me pasa por no seguir la ley ¿Verdad? O sea, por tomar un atajo Como digo yo, ¿no? Que para eso se inventaron, claro También para eso se inventaron los hospitales, ¿no? Para gente pendeja que se choca tomando atajos Bueno, vamos a dejar la moto aquí un rato, güey Mal estacionada, pero no importa Eso Súbete en el aire Solo tú, amigo mío Tienes la habilidad de trepar en el aire, ¿eh? Genial Genial Mi turno Junior está dentro Tengo que saber a dónde lo lleva Estás buscando la central de seguridad que hay cerca Los planos indican que tiene una jaula de Faraday Así que no funcionará a menos que metas al pequeñín hasta el fondo Oye, Junior, ¿tiene un botón de salto? ¿Hay escaleras? No Las escaleras son su criptonita Lo siento Fantástico ¿Cómo chingados hubo entonces, güey? O sea, no puedo ir para allá Ni para acá Busca una caja de interruptores Debe haber una por ahí ¡Ay, qué conveniente, güey! Tengo que agarrar cámaras entonces para poder activar los interruptores Genial O sea, ¿sí se movió o qué pedo? Ah, sí, mira Ok, a ver qué desmadre estoy haciendo La neta ya ni sé qué pedo Voy a ver Ok, creo que entonces tengo que avanzar para acá Déjenme Inspección Este pedito Ahí está Perfecto ¡Vámonos! ¿Por qué me estás haciendo esto? ¡Alto! Increíble, eh Increíble lo que estoy haciendo, hermano Sigue hacia la zona de carga La sala de seguridad está cerca de ahí a un lado Es divertido, pero no olvides lo que viniste a hacer, Marcus No lo olvidé Solo me estoy divirtiendo ¿Será que tengo que ir para allá? A ver, vamos a darle vuelta a esto Oh, que la chingada Ahí está No importa, güey Lo hice por la manera Larga, por así decirlo Porque bien pude haber pasado por esta puerta Cagado de risa, cabrón No, a ver De hecho A ver, de hecho Aquí tenemos un problema, Houston Ah, no Es para acá ¿Qué tengo que pasar, no? No, a ver A ver, güey Houston Tenemos un severo pedo, cabrón Síguese Ah, ok Ya, entendí Ya, entendí De acuerdo Junior está dentro Todos díganle buenas noches Buenas noches El pen fue de maravilla, rey Sí Me sorprendí Muy gratamente ¿Lo dudabas? Siempre dudo de todo Pero también pongo una cara de póker excelente, amigo Pero no es una habilidad Es por pasar años bebiendo como un cosaco Ah, Wens consiguió el código de la puerta de Tidy Tengo una descripción de... Cuatro, cinco, cuatro, cinco Gracias Ok, cuatro, cinco, cuatro, cinco Señores Pensé que podía entrar como si fuera mi casa Pero ya me di cuenta que estaba Totalmente equivocado Ah, mierda Así que ni modos Las cosas se medio salieron de control Pero no importa Aquí estamos Para lo que se ofrezca, ¿verdad? Para eso tenemos arma igual Voy en camino a la sala del servidor Ya no tendrás problemas para llegar al servidor de la base de Dantos Aparte de las alarmas, los lasers y los tipos armados ¿Solo eso? Pues, gracias Eh, pan comido, güey Lo único que sí es que esto de estar matando gente Pues me va a retrasar Bueno, no, de hecho yo creo que es más rápido 911, dígame qué sucede, por favor ¡Están disparando! Dispararon entre el monte, güey ¡A suelo! Tranquilícese, la policía va en camino Venga, chiquita ¡Nos amamos, bich! ¡Ven para acá! Rata sucia Oh my god Oh my fucking god No para allá No idiota Ándale aquí Estuvieron a punto De violarme hermano No sé si No sé si lo que está blindado Es el La mesa güey O la puerta O que chingao Oh oh Houston 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 Tenemos un severo pedo Uff Uff Bueno vamos a abrir esto Digo por si las dudas Por si se necesita Aunque con el escándalo Que me traigo Francamente lo dudo Estoy metido en graves pedos O sea la policía Me está extorsionando Eso Tenías a uno más cerca Pero no importa Siempre es mejor Dispararle al que está más lejos Claro que sí Ley de los videojuegos No me digas que No 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 coño No Puta madre Güey Presioné círculo Como no tienen una chingada idea Güey O sea Ustedes se pueden imaginar La cantidad de veces Que presioné círculo Pues multiplíquenlo por 10 Güey Así Así de grande Fue la cantidad de veces Que presioné Es el puto botón Y no hizo nada Ah Su verga Ahora mira Desde donde hermano Voy en camino A la sala del servidor Ya no tendrás problemas Para llegar al servidor De la base de datos Aparte de las alarmas Los lasers Y los tipos armados Solo eso Pues Gracias Bueno Ya no me voy a andar Con mamadas Y no sé por qué Presiento güey Que Cuando apreté Más bien cuando Disque hackeé El circuito ese Lo que hice En vez de apoyarme Güey Lo que hice fue Marcarme O sea Echarme la soga al cuello ¿Por qué Cerré la puerta esa güey? Uy Eso es lo que Presiento que pasó Bien Tal vez pueda pasar Desde arriba O algo así No Ah ya 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 está subiendo demasiado Hola Chiquitín Sí Hasta acá está el circuito Bueno Y que quede claro Que estoy pasando Un poquito a lo yolo O sea Digo No estoy disparando Precisamente para no alertar A todos Pero tampoco me estoy cuidando De que no me vean O sea Lo Lo hago rápido ¿Sí me entienden? No No voy así como de Ay me voy a quedar escondido Tantito aquí Y esperar a que pase ese güey Para poder No 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 Ese láser por ejemplo Me lo pasé por el arco del triunfo Tuve suerte De que no me detectara Ese láser pues Muy bien Bien Rey Te enviaré una cosa Ahora sí Tengo que subir las escaleras No mames Que me detecto güey Pero si ni siquiera O sea Apenas me terminó de ver Y ya tenía el putazo En la boca ¿Sí me entienden? Bien Aquí está La oficina El problema es que Viene gente Atrás de mí Mierda Mira este sitio Si tiene hasta Su propio ascensor Privado Está chingona La oficina Un estudio Necesito así Güey Para poder grabar Y todo el pedo En paz Marcos Primeras impresiones De tus datos Parece que Tidys Tiene su plan De los 10 años En una especie De laboratorio De prototipos Ok Veamos que esconden En el subnivel 6 Y destrozalo todo Por si acaso Lo que quiere decir Wrench es Encuentra y graba Las pruebas De que Tidys Trama algo malo Si quieres ponerte En plan técnico Ok Esa pantalla de carga La neta se la mamó Ok Estoy en un estacionamiento Barra búnker nuclear ¿Algo más sobre esos laboratorios? Solo que hay una puerta De hierro muy grande En tu camino No sé lo que encontrarás Si la atraviesas Cuando la atraviese Aunque la capacidad De ataque De los actuales Robots de vigilancia De Tidys Es limitada Durante los próximos 7 años Los adaptaremos Para que desempeñen Una labor más activa En zonas conflictivas Estamos probando Su resistencia Al daño En contextos De represión urbana Y negociando Con Galilei Para construir Robots caminantes Para su programa espacial Bueno Pensé que iba a ser Útil No es que de hecho Yo creo que si tengo Que presionar este botón O sea A fin de cuenta Hay algo ahí Del otro lado Hay una continuación Del bucle Que tengo que Del bypass Es la construcción De una armadura Capaz de resistir Los ataques balísticos Más potentes en combate En situaciones De seguridad doméstica Estos nuevos modelos Podrán resistir Ataques De armas portátiles Bombas molotov Y también Otras armas improvisadas Interesante wey Ya podrán Pelearse entre el matrimonio Sin que haya Ningún muerto ¿Verdad? En los próximos dos años Tidys comenzará Los ensayos de campo De las capacidades De ataque y defensa De nuestros robots De uso tanto doméstico Como militar Nuestros equipos Dotados de unos reflejos Superiores Y una gran precisión Ofrecerán alternativas Más seguras A los soldados O al personal De seguridad Ok Ya desbloqueé Las tres puertas Ahora si puedo Tratar de Hackear Grabé una cantidad Increíble de mierda Cibernética Aquí abajo Es impresionante ¿Algo que sirva Para el video? Tidys y Bloom Planean introducir Las funciones del CTOS En robots armados Y usarlos contra civiles ¿Qué te parece eso? Sí Demasiado familiar ¿Y eso qué significa? Introducir grandes cantidades De datos en maquinaria bélica Era el sueño De algunos ingenieros De Bloom Cuando diseñamos El primer CTOS Conseguí que lo vetaran Entonces Pero sabía que volvería Por eso estabas Tan interesado En este asunto Sí Tenía mis sospechas Y ahora tenemos La prueba para atraparlos ¡Sal de ahí! Aún no termino Quedan cosas por hacer Los llamo Bueno, bueno, bueno Ya voy consiguiendo Más o menos Este desmadre Pero Si está algo complicado Así como decir Que pan comido No es No me atrevo A utilizar Esa Esa Maravillosa expresión Con semejante mamada Francamente Ok Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Muy bien Ahora Necesitamos hacer Que No, eso Eso no te muevas Ahí está Esto No sé Estaba allá Ahí está Perfecto Listo Abierto Molto Excelente Se ve una chingonería Hackeando puertas Blindadísimas ¿Por qué? Oigan 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 Esto es ¿Qué pasa? No puede ser ¿Por qué le toca a él Toda la diversión No O sea Por mí Si quieres Tú ven A hacer La chamba No hay pedo Sistema activado Sistema activado Suscribirse Comentar Y compartir También recuerden Seguirme En mis redes sociales Claro que sí Ya saben que abajo En la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rama Cadenas Este perito con frijolito Ya saben que es Watch Dogs 2 Y nos vemos Hasta la próxima Chao